Hackean la cuenta de Danilo Medina y de inmediato muchas son las personas que dudan de la veracidad de esto. Sin embargo, yo les diré por qué es imposible que sea un cuento, por qué es literalmente imposible que sea una urdimbre de Danilo para mantener vigencia a como de lugar. Miren, una figura de poder que tiene un candidato corriendo, que echa mano del discurso de la inseguridad ciudadana, es una figura a la que no le luce, y con esto me refiero a Danilo Medina como el director real de campaña de Adel Martínez, no le luce inventarse que sus cuentas personales en redes sociales fueron hackeadas. Naturalmente, hoy en día, eso es algo a lo que estamos expuestos todos nosotros, pero que la principal figura, por encima incluso de Adel Martínez, del principal partido de la oposición, invente eso, es básicamente exponerse a quedar totalmente neutralizado cuando se trata de hablar de las fallidas políticas de seguridad ciudadana que ha implementado el gobierno. ¿Por qué? Porque es un hombre que no ha sabido, incluso a pesar de ser un ente de Estado, no ha sabido poner el candado correcto a sus redes para impedir que se le hackeen. Es evidente que eso vino de fuera. Y yo, así rápidamente al vuelo, diría, bueno, pero ¿quién puede ser el responsable de esto? Miren, yo no voy a poner aquí a Leonel y tampoco voy a poner al gobierno. No porque, digamos, porque no sean capaces, claro que pueden hacerlo, pero me luce más a que esto es un ataque de un tercero. Me luce más a que en efecto esto es, o se corresponde, al típico ataque del hacker que quiere hacer algo, que se propone a sí mismo una meta, un desafío y lo lleva a cabo. No veo, no imagino al gobierno detrás del hackeo de la cuenta de Instagram de Danilo Medina. ¿Qué gana el gobierno con eso? Literalmente nada. Pero ¿qué gana también la fuerza del pueblo, Leonel Fernández? Bueno, absolutamente nada. Ahora, ¿cómo se trata de una figura política? Y ya usted conoce cuáles son sus adversarios políticos. Es normal que de inmediato pensemos en todos sus adversarios. Pero yo digo, o sea, ¿se va a poner el equipo del PRM en Palacio a perder el tiempo en eso? ¿Se van a poner en Funglode a perder? No. Ahora, una persona ociosa, una persona de mentalidad hasta cierto punto ligera, que tenga conocimientos de hackeo, que quiera probarse a sí mismo, porque esto es lo interesante acá. Que ese tipo de persona que maneja ese conocimiento que no está al alcance de todos nosotros, lo que hace es eso, asumir retos y ponerse a prueba. Ahora, usted dirá, es delicado ponerse a inventar con un expresidente. Pero aquí, el hecho de que una persona se atreva a eso, lo explica un fenómeno psicológico que ya se ha estudiado. Fue además la fascinación del proceso y la esperanza de llevarlo a cabo con feliz término, que la parte racional en nosotros, que tiene que ver con medir las consecuencias de esas acciones o de las acciones, entre comillas, arriesgadas que decidimos emprender. Eso es lo que explica que un hacker dominicano se proponga invertir una o dos horas en eso, a sabiendas de que se puede buscar un problema. Con toda seguridad, el muchacho o la joven que hizo eso, no pensó o pensó muy poco en las consecuencias de hackear la cuenta personal de un expresidente y más cuando se trata de Danilo Medina. Yo particularmente entiendo que en esa ecuación no está ningún estamento político. Otra opción que se pudiera dar es básicamente que alguien más en el sector empresarial que el sector político puede hacer eso buscando otra cosa. Pero en verdad yo dudo que encuentren ahí también otra cosa porque no consigo a un Danilo Medina haciendo ciertas aproximaciones a otras personas a través de una cuenta de Instagram. Así que en particular descarto esta última y me quedo con la segunda. Lo que veo aquí es un joven o una muchacha que quiso probarse a sí mismo que podía hackear la cuenta del expresidente Danilo Medina. El pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Quimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lote Don y el Agarra 4. Super Lote Don te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si aciertas dos ganas 500 pesos. Lote Don, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Elías Baez se la pone incómoda al presidente Luis Abinader y les voy a explicar por qué. La principal arma de comunicación política del gobierno hasta ahora son las encuestas. No solo para comunicar la preferencia e intención de voto al electorado potencial, sino incluso a nivel interno para manejar situaciones en el partido porque recordemos que está el tema de las reservas y esas reservas se resuelven o se determinan sobre la base de una supuesta encuesta que tiene Palacio o los elementos que deciden y que por eso tal candidatura hay que reservársela a fulano, a Juancito Pérez, porque según nuestra encuesta ese es el candidato que está mejor posicionado. Pero Elías Baez dice algo que con toda seguridad no es del agrado de Luis Abinader. Dice que las encuestas son un mecanismo de construcción, de percepción para el tema de las reservas, que es básicamente lo que nosotros ya hemos dicho. Pero plantear eso es a su vez poner en evidencia a las encuestas como un mecanismo para falsear la percepción electoral para tratar de instaurar una nueva realidad sobre la base de los números. Hay gente que duda de la efectividad de este mecanismo. Yo era uno de ellos, pero cuando descubrí qué tan fácil se puede manipular a la gente, debo decir que sí, que hasta cierto punto las encuestas de manera constante pueden ayudar a falsear una realidad. Por lo que dije hace poco, la gente y sobre todo el dominicano se deja manipular asquerosamente fácil y más aún cuando usted se percata de que la psicología del dominicano básicamente es abajo el que está arriba y votar por el que yo creo que va a ganar porque no es verdad que yo voy a hacer una filita o una fila, voy a estar una o dos horas cogiendo sol en una multitud para perder mi voto. O sea, todavía hoy día, amén de que es verdad que hemos evolucionado, pero aún hoy hay muchos, quizás un millón de dominicanos que va a votar no por convicción de la mejor propuesta, sino por la percepción que le dice Fulano es el que va a ganar. Hay que decirte también que Leónel Fernández durante mucho tiempo se montó con éxito en ese tema de las encuestas y ahora lo está haciendo el presidente Luis Abinader. Yo, en verdad, me quedo tranquilo, voy a esperar pacientemente el día de los números reales. ¿Y cuál es ese día de los números reales? Bueno, el día de las elecciones. En ese momento yo voy a saber quién tenía la razón y quién estaba falseando números, aunque me temo, me temo que la totalidad de las encuestas no nos dicen la verdad. ¿Saben por qué? Porque es muy difícil, no admitiendo que sea imposible, que una persona que paga por una encuesta, un elemento de poder, un político, y que de repente vea unos números que no le convienen y tenga la honestidad y transparencia de publicarlos hacia afuera. Incluso los empresarios, cuando hacen sus encuestas y ven que los candidatos que ellos quisieran que ganen no están punteros, lo que hacen es que se guardan ese asunto, se guardan las encuestas. Entonces, si no, pregúntale el lío que tuvo Danilo con Pepín Corripio días antes de la selección. ¿Lo recuerdan? Porque Pepín Corripio se había clavado, literalmente hablando, los números de la encuesta Gallup y se decía que Pepín Corripio no quería que esos números se publicaran porque Hipólito Mejía estaba abajo. Bueno, pues finalmente se publicó esa encuesta, escasos días de las elecciones, en donde en efecto Danilo Medina salía arriba por, qué sé yo, un punto dos y casualmente así mismo culminaron las elecciones. Hubo una llamada ahí de Danilo Medina que se dio precisamente para presionar a Pepín Corripio para que publicara esa encuesta. Las encuestas son un arma esencial de este gobierno para tratar de instaurar la realidad de que Luis Abinader gana y de que el PLD se queda en un tercer lugar arriesgándose a dejar en un segundo lugar a Leonel Fernández, a sabiéndose que la actual dirigencia del PLD no está en la disposición de colaborar en nada que ayude a que Leonel y su partido queden mejor posicionados. Eso que dijo Elías Baez sobre las encuestas no es el tipo de declaración que Luis Abinader quiere escuchar de un miembro de su partido. ¿Pero por qué lo dice? Usted se está preguntando, pero ¿por qué Elías Baez, que es un ente racional e inteligente y dice algo que él sabe que le incomoda al presidente? Bueno, él dice eso, es evidente, porque se teme que de alguna manera a través de las reservas se le pueda afectar a él o a algún amigo o persona que él tiene como parte del juego de poder el interés en colocar en una posición electiva importante. Manuel Emilio Reyes, alias Gringo Arena, decidió tomar en sus manos la existencia de su hija de apenas 14 años y luego hizo lo mismo para sí. Agarró, se metió en el carro y un disparo, ¡pam! lo culminó todo. Un hecho que cuando usted lo lee, a men del impacto que produce semejante noticia, usted se pregunta, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hay detrás? Y tras investigar las autoridades, lo que ha trascendido hasta ahora es que había un conflicto sentimental porque su expareja estaba en España y se dice que él trató de convencerla de que volviese al país. Y como no pudo, la impotencia, la depresión, en fin, ese cuadro psicoemocional tan necrofílico, si se quiere, el hombre agarró y con tal de afectar, de producirle dolor a su expareja, pues echó mano a lo que usted sabe o un intuye que la madre más desearía, que no es otra cosa más que la vida de su niña. Ella respondía al nombre de Hillary Reyes. Apenas 14 añitos vivía con una tía. Cabe especular en qué situación. Ella estaba en compañía de su padre. ¿Sabrá Dios? ¿Sabrá Dios? Sencillamente el papá la invitó a dar una vuelta. El padre que saca a la niña, algo que es lo normal. Y ya esta muchacha, ni de lejos, tenía en mente que su papá tenía semejante intención de cara a ella. Aunque usted se topará con hechos así en República Dominicana o en cualquier parte del mundo occidental, la realidad es que es impactante porque se rompe un código. Se rompe un código, el del lazo más fuerte que existe en un ser humano, que es precisamente el lazo del padre e hijo o del hijo al padre. Como decía don Pedro Núñez, ya ido al estiempo también, que no existe sentimiento más genuino que ese. El amor de un padre a un hijo, el amor de un hijo a un padre. Y también me decía que esa es la única forma, oigan esto lo que me decía don Pedro, es la única forma que tú tienes como ser humano de conocer la verdad. Es decir, la felicidad auténtica, la felicidad genuina que solo se puede conocer cuando tú experimentas el amor de padre a hijo, cuando el hijo conoce el amor hacia el padre. Yo me quedo con esas palabras porque son de las cosas más sabias que mis oídos han escuchado. Y a partir de entonces uno recalibra aún más y dimensiona en su justo espesor, si se quiere, lo que es la familia. Este señor, un asunto sentimental, fue más allá y quebró ese código. El código del lazo que se da de un padrón hijo, pero además, y de hijo padre, desde luego. Pero además está el tema de que esta niña, que desconocemos y honestamente no quiero llegar a ese punto descriptivo de cómo fue todo, pero si esa niña tuvo un segundo de conciencia en el cual percatarse de que su padre iba a hacer eso, pues ella se fue con el peor escenario posible de este mundo. ¿Y cuál es ese peor escenario? Bueno, aquel en el cual tú descubres que aquella persona que se supone que bajo ninguna circunstancia te va a hacer daño, te produce no solo ese daño, sino que te produce el mayor de todos los daños. Eso es lo más atroz. Cuando un padre descubre que un hijo puede hacerle daño, cuando un hijo descubre que un padre puede hacerle daño, esa es la peor experiencia a la que usted se puede enfrentar en la vida. Porque, caramba, el deceso se produce por una enfermedad, se produce por un accidente, somos hijos del azar, como se dice por ahí, pero tú tener conciencia de que tu padre te va a hacer daño, o a su vez un progenitor tener conciencia de que un hijo le hace daño. Bueno, miren, eso es lo peor que puede vivir una persona, eso es lo peor que puede experimentar un ser humano. Y a esta muchacha, Hillary Reyes, le tocó vivir eso. Así que, hecho lamentable que nos deja básicamente esta reflexión. Cuando usted está pasando por un proceso de duelo sentimental, en vez de ofuscarse, que es la palabra indicada, en vez de ofuscarse con que regrese lo perdido, usted tiene que procurar identificar cuáles son esas cosas que pueden representar una luz al final del túnel. Y casualmente, precisamente, un hijo puede ser esa luz. Porque tú te puedes decir para ti, bueno, yo no tengo a fulana que era mi felicidad, pero tengo un hijo, tengo una hija, que no solo puede ser mi felicidad, puede ser mi mejor felicidad. Si yo pierdo a esa fulana, en lo adelante, mi felicidad tiene que ser hacer feliz a mi hijo. Es decir, en vez de usted empecinarse, tiene que buscar puntos de luz que le den un motivo para seguir experimentando felicidad.